Después de que el actor Alfredo Adame protagonizara una pelea callejera con dos hombres que ya fueron detenidos, esto después de que dos personas perdieran la vida en la cercanía de la casa de Alfredo por conflictos nada relacionado con el famoso. El conductor del matutino hoy, Arac de la Torre, se unió a la ola de burlas en contra de Adame. A través de las redes sociales, el actor y conductor, Arac de la Torre, compartió una serie de fotografías en donde se dejó ver maquillado y con látex en el ojo derecho, para simular la herida que le provocaron a Alfredo Adame. Sin embargo, no fue propiamente la imitación de Alfredo Adame lo que dio de qué hablar, sino el mensaje que compartió para acompañarla. Pues comentó, Hoy amanecí muy madre, algo que dividió comentarios en las redes. Horas más tarde de publicar esta primera imagen, el famoso eliminó la publicación y compartió una nueva. En una segunda fotografía compartida por Arac de la Torre, se dejó ver con el maquillaje de transformación más avanzado, en donde se veía más real la imitación del golpe en el ojo derecho, e incluso ya lo tenía morado. ¡Suscríbete al canal!